Hola que tal amigos de YouTube, soy yo su amigo Ángel Montiel y sean bienvenidos, hoy sí, tenemos unboxing, un unboxing de nuestros amigos de Lightik que en esta ocasión nos mandan este paquetito que se ve bastante volutuoso y es la primera vez que invocamos a nuestro amigo el cuchillo asesino en este nuevo formato de los videos de Legan M10 en los que vamos a abrir este paquete de unboxing me pregunto honestamente que es lo que vendrá aquí adentro de este paquete hermoso de unboxing en el que ya por fin vean nada más lo que es tener filo nuevo señores, lo que es tener filo nuevecito para abrir estas cajas del unboxing y vamos a destapar este paquete de Lightik que nos mandan con mucho gusto y wow de entrada veo puros cubos nuevos, bastantes cosas nuevas y divertidas para nuestra colección y no vamos a... ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿qué son esos puntos? Dios mío ok, sacamos... parece que es que es una bolsa llena de puntos esta cosa que no tengo idea de qué es, que espero que no me dé toques porque la vez pasada fue horrible y este que les iba a hacer la revisión ya la siguiente semana pero llegó, llegó en este unboxing bueno, me causa poderosamente la tensión porque esto nunca había pasado que dos cubos vengan en una bolsa de plástico desde China es una cosa brutal, aquí puede venir la siguiente pandemia, puede venir la siguiente enfermedad retroviral que acabe con los indígenas y bueno, yo voy a ser el culpable de la propagación de esta nueva enfermedad por esta bolsa china la verdad es que no tengo idea de qué es esto estoy en este cubo, estoy en este momento destapando este cubo que es de la marca Cube Twist for Professional Speed Cubing y parece ser que es un cubo muy locochón quiero que vean... ok ok vale, es un cubo que se ve aquí en la high fucking definition vemos que tiene unos huecos por todos lados si se ve perfectamente en nuestro video y no me explico qué es esto gira bien ok bien, estoy girando de este lado, de este lado perfecto y ahora hago mi permutación favorita la permutación tipo Z no es tan veloz pero se siente cómodo un poco duro en algunas partes pero esto no tiene sentido es decir, más allá de ser un cubo lleno de huecos no tiene sentido pero me imagino que estas piezas que se ven aquí a través de esta caja de Magic Cube de la marca Cube Twist vienen unas piezas como en PVC que me imagino que va a ser para conectar las piezas en el cubo pero no obstante de esto vienen piezas de diferentes tamaños lo que va a generar que en un momento nosotros hagamos un cubo de diferentes dificultades es decir, si yo tomo una pieza larga de este cubo por ejemplo, la color naranja que es mi color favorito y como vemos es una pieza grande por lo tanto cuando yo la coloque si es que se puede que me imagino que sí la coloque de esta manera voy a hacer un tipo de bloqueo en esas capas ajá estoy bloqueando por completo la capa superior sin embargo, la capa puede funcionar de manera independiente y si no me quiero complicar la vida bueno, pues aquí nuestros amigos de Cube Twist nos mandan las piezas de un cubo de Rubik normal aquí se ve perfectamente que estas son piezas para cada una de las caras del cubo y pues va a ser un 3x3 normal y de este lado están mandando piezas más largas mucho más largas con la intención de que armemos nuestro propio desafío me parece bastante novedoso este sistema nunca lo había visto por ejemplo, no sé voy a poner esta aquí ¿no? para que sea imposible resolver este cubo y entonces va a estar completamente bloqueado y al momento de yo mover esta capa pues va a estar bloqueado del otro lado bloqueado, bloqueado, bloqueado wow, increíble esto nos da la posibilidad de hacer el cubo más difícil del mundo y realmente hacer un desafío brutal es como si nosotros inventáramos nuestro propio cubo Rubik están las piezas aquí todas las piezas de Lego que vienen incluidas en el cubo y otras piezas que lo van a hacer monstruoso en realidad son 3 modelos de piezas diferentes qué dificultad de cubo en fin podríamos dedicarle media hora a ese producto y vemos por acá esta cosa que insisto espero que no me dé toques que lo más probable es que sí lo haga pero no parece ser que es una pelota que está metida en esto como para hacer esto y es como antiestrés esta cosa me imagino que va amarrada a mi brazo bueno, bueno ya mi brazo ya está un poco grande ya los años la edad ya ser speedcuber ya es una cosa de locos ¿no? pero supongamos que esto se amarra aquí y entonces yo estoy haciendo esto agarro mi pelotita y entonces le estoy dando acá para que rebote y regrese rebote y regrese y entonces me divierto como un loquillo ¿no? se ve que la pelota rebota bastante fuerte es una esponja bastante dura y este amarre chino majestuoso loquillo que se ve que es para que me divierta ¿no? para que me divierta una cosa brutal en fin me lo voy a quitar porque ya no confío en los en esos regalillos raros de Light Take y que dan choques eléctricos entonces me lo quito y por este lado tenemos esta pieza monumental esta obra de arte llamado Megamorphics es de la marca Shenshou este es el 4x4 que pedí mañana voy a subir el video del 5x5 que ahora se conoce como Ultramorphics pero este es el Megamorphics y les adelanto es un cubo brutal es un cubo fantástico de la marca Shenshou los colores que escogieron para hacer el Megamorphics son igual de buenos que el Ultramorphics y es un 4x4 ¿no? muy parecido a lo que ya nos había entregado Moyu con anterioridad que se quedó igual en el Megamorphics es un 4x4 en forma piramidal gira excelente vean como las capas hasta se puede revolver solo y les digo igual de la misma complejidad que el cubo de la marca Moyu que igual era un Megamorphics y bueno era este es colore no tiene stickers gira excelente es de la marca Shenshou y es baratísimo ustedes pueden conseguir todos estos productos en Speedcubes México link de tienda que dejo en la parte de la descripción de este video y vean que es una cosa brutal les va a encantar no se lo pierdan yo les voy a dejar esta revisión y vamos a checar el Ultramorphics que ese si merece un video aparte para todos nuestros espectadores porque el Ultramorphics es un cubo completamente nuevo que Moyu no ha sacado que otra marca no ha sacado a diferencia del Megamorphics que ya existía en la marca Moyu en fin les dejamos este unboxing este cubo me parece muy creativo es fantástico es súper novedoso y la pelotita que bueno en esta ocasión no me dio choques eléctricos en fin una cosa de locos gracias a nuestros amigos de Light Egg recuerda suscribirte es completamente gratis aquí está la manita tronchada para que le des like y nos estamos viendo en los siguientes reviews mi nombre es Ángel Montiel y recuerda arma, comparte y difunde el cubo Rubik nos vemos en otros videos bye bye